La arquitectura gótica es un estilo que prevaleció en Europa desde finales del siglo XII hasta el siglo XVI, durante la alta y baja edad media, sobreviviendo hasta los siglos XVII y XVIII en algunas áreas. Evolucionó a partir de la arquitectura románica y fue sucedida por la arquitectura renacentista. ¿Qué caracteriza la arquitectura gótica? La iluminación y la elevación fueron las dos características conceptuales de la arquitectura gótica. La luz representó una forma de purificar los espacios sagrados del interior, mientras que con las grandes alturas se buscó alcanzar el cielo, entendiéndolo como una alegoría a lo divino. Estos dos conceptos se lograron gracias a la transformación y empuje de las sociedades medievales y de novedosas técnicas constructivas que éstas llevaron adelante. Las catedrales góticas fueron la máxima expresión de esta nueva arquitectura. Estaban realizadas para ser vistas por dentro. Por fuera eran un simple estuche que contenía la nueva Jerusalén celestial, simbolizada en el altar mayor, donde Cristo anunciaba la eternidad. De esta forma, la catedral está diseñada como una ciudad sagrada, Civitas Dei, ciudad de Dios, y se recrea la Jerusalén celestial, descripta en la Biblia en el Apocalipsis. Antes de adentrarnos en el análisis y comprensión de la arquitectura gótica, primero vamos a describir y conocer los cinco elementos arquitectónicos principales que la convirtieron en lo que es. Primero, el uso de arcos ojivales o apuntados. Más esbeltos y ligeros que los arcos de medio punto, el arco, la característica elemental de la arquitectura románica, cobró un nuevo sentido estético y estructural gracias a la arquitectura gótica. En su búsqueda por alargar la arquitectura y aspirar al cielo, el gótico transformó el arco tradicional y lo convirtió en el famoso arco ojival. Segundo, la bóveda de crucería apuntada. Es una novedosa técnica constructiva compuesta de nervaduras que permite transmitir el peso solo a los pilares o columnas. En términos generales se puede considerar como la evolución del arco ojival. Se trata de una estructura cuyas aristas están conformadas por los arcos ojivales y la bóveda misma se soporta por medio del cruce de nervaduras apuntadas. Tercero, los contrafuertes y arbotantes. Los contrafuertes significaron una evolución para el binomio altura y belleza de la arquitectura gótica, pues permitió que ambas cualidades convivieran de forma armoniosa en un mismo edificio. Un contrafuerte se traduce como una estructura independiente y externa a la construcción y sirve como un apoyo estructural de la misma. Fue una columna independiente que se elevó y conectó con la edificación principal por medio de arco o trabe llamado arbotante. Cuarto, la ornamentación. Las tracerías elaboradas son elementos decorativos compuestos de figuras geométricas. Se utilizaron para articular y decorar rocetones, bóvedas, gabletes y pináculos o cubrir superficies murales planas. Las gárgolas se utilizaron en las cubiertas tanto de forma decorativa como práctica, pues era el medio para desaguar las cubiertas. Los capiteles de las columnas suelen ser bastante naturalistas decorados con follajes y hojas. Las portadas, ubicadas en las fachadas y en las puertas de las catedrales, despliegan todo el arte gótico de su época, donde se muestra su magnificencia y su concepción simbólica religiosa. Quinto, los vitrales. El vitral fue el primer elemento puramente estético del estilo, y se ubicó dentro de los rocetones. La mayoría de los grandes vitrales fueron diseñados a base de vidrios entintados, logrando un baño de luz colorida en los espacios. Tenían la función de transmitir mensajes espirituales, lecciones morales y sociales e ilustrar historias de la Biblia. La denominación Edad Media se utilizó por primera vez en el siglo XV, en un sentido despectivo, ya que estaba ubicada entre la Edad Antigua, época clásica, y el Renacimiento, y se consideraba un tiempo oscuro en medio de estas dos etapas de gran importancia cultural. En este periodo de la historia se desarrolló lo que hoy llamamos arquitectura gótica, y podemos ubicar entre el Románico y el Renacimiento, aunque el gótico tardío continuó hasta entrado del siglo XVI. El estilo predecesor es el Románico, se establece en los siglos XI hasta mediados del siglo XII. La arquitectura románica la podemos definir como una imagen de Dios visto como un señor en su lejanía y altura aristocrática. El poder radicaba en los monasterios y la aristocracia del sistema feudal. La arquitectura gótica, por el contrario, no va a ser una simple continuidad del Románico, sí va a tomar elementos técnicos del Románico, pero va a concretar una nueva visión popular de la religión, visión que se corresponde con la ruptura de las rígidas y serviles relaciones sociales propias del sistema feudal. En el siglo XV, en Italia, surgirá el Renacimiento, donde el hombre es el centro de donde parte todo sistema de pensamiento, creencia y estética. Van a haber diferentes tipos de góticos. Este estilo nació como tal en el norte de Francia a mediados del siglo XII. Se da la fecha del 14 de julio de 1140, en el que se inició la restauración del Abad Sugar al deambulatorio de la Basílica de Saint-Denis, como la fecha de nacimiento de este estilo, y se denominará gótico primitivo arcaico o inicial. Así, ya a finales del siglo XI, se había comenzado a construir en Inglaterra la Catedral de Durham, con bóveda, crucería y estructura gótica, en la Basílica de Saint-Denis, en Francia. Al comenzar el siglo XIII, el estilo gótico denominado en este periodo como gótico clásico, llega a su perfección en las regiones de Normandía y la isla de Francia, territorios de dominio real de los alrededores de París. Desde allí se extendió a todo el resto de Francia. Se difundió durante el siglo XIII al Sacro Imperio Romano, Inglaterra, reinos hispánicos y principados itálicos, llevado sobre todo por los monjes del Cister. Se destacaban las catedrales de Notre-Dame de París, la de Reims y Notre-Dame de Chartres, todas ubicadas en Francia. En los siglos XIV, la arquitectura aumenta su esbeltez, tiende a la estilización. Este estilo es llamado gótico radiante, el cual evolucionó hacia una mayor altura, la expansión de los vanos y el mayor apuntamiento de los arcos. Las vidrieras pasaron a cubrir el espacio del muro, sirviendo la arquitectura únicamente de soporte y marco. Tiene su máxima expresión en Saint-Chapelle y Amiens, en Francia. A partir de la mitad del siglo XV comienza el denominado gótico tardío, su fase más adornada, con una creciente riqueza decorativa. Su vigencia es variable dependiendo de las zonas. Podemos destacar, de este periodo, las catedrales de Sevilla. Se finalizaron muchos de los proyectos que se habían dejado inconclusos. También se harán proyectos nuevos, muy vanguardistas, como las catedrales de Milán o Toledo, que serán una síntesis de todas las ideas del periodo. El término gótico proviene del latín goticus, aquello que pertenece o es relativo a los godos. Este término fue utilizado por primera vez en 1550 por el gran historiador de arte italiano Giorgio Bassani. El término goto se refería a la arquitectura germánica y era un término despectivo que le servía para confrontar el oscuro arte del medievo frente al glorioso pasado de la antigüedad clásica, el cual reivindicaba con el arte del renacimiento. Durante los siglos del alto medievo, las monarquías habían tenido escaso poder, ya que sus territorios habían estado dominados por señores feudales, quienes también impartían justicia. Pero a partir del siglo XII, aprovechando el auge de la burguesía urbana y del crecimiento económico de las ciudades, los monarcas comenzaron a imponer su autoridad sobre la nobleza feudal con el fin de dar estabilidad y unir sus reinos. Por ello, otorgaron a los ciudadanos cartas de privilegio que les liberaban de los poderes feudales. Estaban los ciudadanos, personas libres y con derechos, y los súbditos, personas sometidas a la autoridad del señor feudal. A cambio de estas concesiones, los ciudadanos burgueses se comprometían a prestar su apoyo económico y financiero a la corona para que ésta pudiera armar potentes ejércitos para hacer frente a sus enemigos. Casi todas las ciudades contaban con las mismas características. Estaban rodeadas por una muralla, tenían calles estrechas y sinuosas debido al escaso tráfico. Algunas ciudades llegaron a tener tanto poder que terminaron declarándose independientes como las repúblicas de Venecia, Génova y Florencia. El poder religioso en manos de los obispos y el poder económico en manos de la burguesía si bien tenían objetivos diferentes, coincidían en uno en común, que su ciudad se destacara por encima de las demás, y el mejor medio para lograrlo sería la construcción de las majestuosas catedrales góticas. De esta manera, las ciudades rivalizaban por poseer la más hermosa de las catedrales, que constituían el orgullo de sus promotores, exhibiendo sus altas y majestuosas torres, las cuales eran vistas desde lejos por los viajeros, mucho antes de llegar a las ciudades. Esta cultura urbana se contrapone al monasterio que era implantado en las afueras de las urbes. Ahora las catedrales están dentro del tejido urbano de las ciudades. La nueva arquitectura pretende acercar a los fieles, de una manera vivencial y casi palpable, los valores religiosos y simbólicos de la época. Para eso necesitaban de la luz como reflejo de lo divino. En las nuevas catedrales se buscaba la entrada de la mayor cantidad de luz posible. Por eso los constructores intentaron inundar de luz sus catedrales y abadías, construyendo estructuras más altas y elegantes. Para lograr esta materialización espiritual fue preciso adoptar una novedosa técnica constructiva, en la que elementos como el arco apuntado u ojival, la bóveda de crucería, el arbotante y los contrafuertes fueron empleados en forma sistemática, circunstancia que permitió levantar estructuras esbeltas y ligeras que transformaron en profundidad la percepción del espacio interior respecto de las arquitecturas cristianas precedentes, sobre todo la románica. Con la solución gótica no era necesario construir muros continuos para sostener la bóveda, como había sido preciso en la bóveda de cañón románica. Todo el peso de la bóveda de crucería era conducido por las nervaduras hasta unas columnas que llegaban hasta los cimientos. De esta forma los nervios de las bóvedas de crucería trasladan y distribuyen los esfuerzos entre los pilares y columnas por un lado y por otro en los arbotantes, estos últimos a los contrafuertes que llegan a los cimientos. De esta manera parte del peso de las bóvedas es trasladada fuera del espacio principal de la catedral y libera los muros de esta función estructural, con lo cual permite que los mismos puedan ser horadados y cubiertos de ventanas, rocetones y vitrales que cumplan con la condición de permitir el ingreso simbólico de la luz al interior de las catedrales. Este entramado de nervios, arcos y soportes constituye un armazón tridimensional y unitario sobre el que descansan las bóvedas y es, además, el esqueleto que da forma a los tramos de las naves centrales o laterales que pueden repetirse de manera seriada hasta el infinito. El resultado es una estructura diáfana creada a base de elementos verticales que permite, por una parte, que los muros tradicionales liberados de las cargas pasen a ser simplemente cerramientos del espacio y que el macizo pueda ser sustituido por el hueco. Y, por otra, al pesar relativamente poco, tolera que la altura de las naves sea superior y que se aumente la distancia horizontal entre sus apoyos, lo que llamaríamos luces estructurales. Las bóvedas de crucería constituidas así por nervios son rellenadas por elementos de bóvedas que pueden ser sustituidos. Estos elementos son empleados conjuntamente para definir un espacio de elevación e ingravidez simbólico y transfigurado por la luz, donde la verticalidad representa el impulso ascendente hacia el creador del universo, simbolizado en la bóveda del templo, que rememora la bóveda celeste, mientras que las nervaduras que la soportan semejan los rayos del sol y las claves donde se cruzan representan el cielo repleto de estrellas. La planta preferida es la de cruz latina, formada por una nave central y otra que la cruza del mismo ancho llamada transepto, con dos a cuatro naves laterales que se prolongan por detrás de las cabeceras formando un pasillo que las circunda, llamado girola o deambulatorio, donde los peregrinos deambulan o giran por las cabeceras del templo con el fin de no molestar la celebración del culto en el altar mayor. Emulan hacia los peregrinos en la basílica del santo sepulcro de Jerusalén, en la que giran también alrededor del mismo. Este hecho se da también en otras religiones, por ejemplo, en los supas budistas, en los cuales los fieles rodean las reliquias guardadas en su interior. La música polifónica que rememora el coro de ángeles alabando al Señor constituyó el complemento perfecto para transportar al espíritu desde el mundo terreno al celestial. Las plantas se dividen en tramos rectangulares o cuadrados determinados por las columnas y arcos transversales y sobre estos cargan las bóvedas de crucería. Desde mediados del siglo XIII se hace común el abrir capillas en los lados de las iglesias entre los contrafuertes para satisfacer la devoción de los gremios o cofradías y del pueblo en general, ya que antes de esta época era raro admitirlas fuera de los ábsides. Los laberintos en los soldados de las catedrales ubicados en la mitad de la nave principal representan figuras geométricas en forma de espiral. Eran como un símbolo de la peregrinación. Quienes lo alcanzaran obtendrían las indulgencias, pues era un camino hacia la verdad. Quienes lo recorrieran obtendrían la salvación. El origen legendario de esta simbología está en el mito del Minotauro y su laberinto, monstruo que es derrotado por Teseo y el cual, gracias a Ariadna, logra salir de este laberinto. En el mundo paleocristiano es Cristo el liberador del género humano ante el mal. En el transcurso del gótico, la bóveda de crucería fue adquiriendo una mayor complejidad estructural y decorativa, desde la simple cuatripartita hasta llegar a las bóvedas de abanico. El primer periodo se distingue por la sencillez de los arcos cruceros o diagonales que son simples y llevan pocas molduras. En este mismo periodo se usó también la denominada bóveda secpartita dividida en seis témpanos para los tramos de la bóveda de la nave central. En el segundo periodo se aumenta la crucería con arcos o nervios secundarios y los llamados terceletes para sostener los témpanos deplementarias ya que las bóvedas se hacen más amplias. En el tercer periodo se añaden nuevos terceletes y nervios secundarios con sus ligaduras aún sin necesidad alguna y se generaliza la bóveda llamada estrellada. Los nervios y arcos se perfilan con más delicadeza. El sistema constructivo gótico eficiente y ligero en su conjunto permitió ganar altura para los edificios. El alzado de los templos góticos presenta diversas alternativas que se fueron sucediendo en el tiempo. Alzado cuatripartito estructurado en cuatro niveles es utilizado en el gótico inicial en especial en la región de Normandía como en las catedrales de Laon Nollón. Los cuatro niveles que forman este modo son primer piso arcadas y arquerías segundo piso tribuna tercer piso triforio y cuarto piso claristorio. El alzado tripartito se estructura en tres niveles se impone desde fines del siglo XII en este modelo se distinguen dos variantes una primera que se presenta el triforio ciego y una segunda con el triforio calado. Los distintos niveles que forman el modo tripartito son primer piso arquería segundo piso triforio tercer piso claristorio o ventanales. El alzado bipartito a partir del 1300 se empieza a utilizar un nuevo alzado con solo dos plantas primer piso arquerías y segundo piso claristorio. La construcción de las catedrales góticas era un proyecto colectivo complejo y costoso que requería un alto grado de especialización y una estricta división del trabajo. En la cúspide de esta organización se encontraba el maestro de obras un arquitecto con amplios conocimientos técnicos su labor no solo consistía en diseñar los planos y presentarlos al promotor de la obra que podía ser un noble un rey o un eclesiástico sino también en coordinar y contratar a los obreros necesarios para la ejecución del proyecto. Las obras de una catedral podían involucrar a ciento o incluso miles de trabajadores de diversos oficios como carpinteros escultores vidrieros pintores y herreros para evitar retrasos y asegurar el éxito en la construcción el maestro de obras debía tener conocimientos de diversas disciplinas incluyendo economía para gestionar eficientemente los recursos y evitar el colapso financiero del proyecto en cierto modo su trabajo en la tierra era equiparable al de Dios en el cielo Dios era el sumo arquitecto el constructor del universo y su forma y el maestro mazón era su homólogo mortal no en vano una catedral gótica se consideraba la representación de la obra de Dios en la tierra la arquitectura gótica sigue siendo uno de los estilos más influyentes en la historia de la construcción europea su capacidad para fusionar altura luz y simbolismo ha dejado un impacto duradero en la historia del arte gótico y la arquitectura en general y sin lugar a dudas las formas apuntadas grandes vidrieras e imponentes volúmenes hacen de estos edificios algunas de las obras más espectaculares de toda la historia de la arquitectura los invito a que se suscriban a este canal y a que vean la segunda parte de la arquitectura gótica en donde veremos detalladamente la evolución del estilo gótico y sus diferentes expresiones a través del tiempo y del espacio de la arquitectura